Y soy hombre de palabra, lo que prometo lo cumplo, y aunque me causen heridas, mis promesas no las rompo. Para que no me quiten la sonrisa, para que no hunda mi corazón, para desechar odios y rencores, prometí vivir calmado y sin prisa. Para no andar por calles sin salida, para evitar colores grises en mis ojos, para apartar de mi vida los enojos, prometí nunca más amargarme la vida. Y soy hombre de palabra, lo que prometo lo cumplo, y aunque me causen heridas, mis promesas no las rompo. Por eso ahora creo estar seguro, más que viejo soy un hombre maduro, aprendí muchas cosas en el camino, hoy puedo ser feliz a pesar del destino. No importa lo malo que te ha pasado, queda lo bueno que quizá no ha llegado, queda la vida que sin duda hasta el final. Todas mis promesas cumplidas al total, y soy hombre de palabra, lo que prometo lo cumplo, y aunque me causen heridas, mis promesas no las rompo. Y soy hombre de palabra, lo que prometo lo cumplo, y aunque me causen heridas, mis promesas no las rompo. Para que no me quiten la sonrisa, para que no hundan mi corazón, para desechar odios y rencores, prometí vivir calmado y sin prisa. Para no andar por calles sin salida, para evitar colores grises en mis ojos, para apartar de mi vida los enojos, prometí nunca más amargarme la vida. Y soy hombre de palabra, lo que prometo lo cumplo, y aunque me causen heridas, mis promesas no las rompo. Por eso ahora creo estar seguro, más que viejo soy un hombre maduro, aprendí muchas cosas en el camino, hoy puedo ser feliz, a pesar del destino. No importa lo malo que te ha pasado, queda lo bueno que quizá no ha llegado, queda la vida que sin duda hasta el final. Todas mis promesas cumplidas al total, y soy hombre de palabra, lo que prometo lo cumplo, y aunque me causen heridas, mis promesas no las rompo.